Hey Sulema, let me go record, close ya esta la primera pelea afuera de las oficiales casi listos para dar inicio donde esta la campana se robaron la campana buena música empieza la primera se le cuenta se le cuenta se le cuenta no se le cuenta dale 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 si muy decisos va para lejos va para lejos contra ok pinta 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 dale 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 vuela vuela pásalo pásalo dale pinta no le tengan miedo eso es, así se hacen los boxeadores así se hacen los boxeadores contra las cuerdas, contra las cuerdas al hígado pinta cuenta de protección al hígado al hígado al hígado al hígado y al refeero le dice que no le pegue la nuca porque no está permitido no se vale empujar no se vale empujar